Oye, para el mundo entero y para todos los DJs, tú sabes La primera, la primera Pa' que la bailes como tú quieras La primera, la primera, la primera Y ahora te lo canto a mi manera Na, 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 na 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 Na, 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 na La primera La primera Mira, 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 mira La primera vez que yo te lo canto Báilalo, mi nena La primera Escúchame La primera Con mi tumbao Que te traigo sabroso Mira, dale a tu manera La primera La primera, sí La primera Pero baila, baila, baila Goza, goza Mírasela, la primera La primera La primera Y uno, dos y tres Que cosa más chévere Ya se formó la candela La candela La candela Na, 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 na Y uno, dos y tres Y uno, dos y tres Y uno, dos y tres